Serna Mariola nos pregunta si corre peligro al tener un procesador Intel. La respuesta es que actualmente corre un poquito más de peligro que anteriormente, a raíz de los ataques o de las nuevas vulnerabilidades que se han encontrado llamadas Meltdown y Spectre. Son vulnerabilidades que afectan a la mayor parte de los procesadores modernos, los de Intel, los de AMD, algunas versiones de ARM, y son los primeros tipos de ataque que afectan al hardware directamente. No es un fallo de software, sino que es hardware. Por lo tanto, afectan a todos los sistemas operativos. Mac, Windows, Linux... Una pequeña cosa que nos protege un poquito es que son ataques locales. Es lo que podríamos llamar una escala de privilegios o un robo de información, pero para eso ya tiene que estar el atacante dentro de nuestra máquina. Por lo tanto, no son ataques tan genéricos como que sin tu acera en el ordenador te pueden entrar, que ha habido algunos muy graves de ese estilo, sino que el atacante tiene que haber conseguido un primer paso dentro de tu ordenador. Lo que hay que hacer es estar atento ahora son los parches de seguridad. Se están desarrollando actualmente, son complicados porque es una nueva técnica de ataque, y entonces realmente los fabricantes están preocupándose a ver cómo consiguen parchearlo sin pérdida de rendimiento. El problema de los ataques nuevos es que afectan a cómo los procesadores optimizan el uso de recursos para ir muy rápido. Es un problema de velocidad de ejecución de los procesadores. Es por ello por lo que Intel y AMD están quizá un poquito más afectados, porque son los que más han corrido en esta carrera. Pero van a seguir saliendo derivadas de estos ataques y van a seguir saliendo parches de seguridad para arreglarlos. O sea, acabamos de abrir una puerta donde va a haber un círculo de ataques, defensas, ataques, defensas, y habrá que estar atento en los próximos meses o quizá años. Música 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 Música